¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Edy! Yo soy Chekiyo, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior vimos como el Team Rocket se llevaba a Kiobon y tendremos que salvarlo, así que tendremos que dar el 100% para ir derrotando a cada miembro del Team Rocket hasta llegar a Kiobon. Pero tengo buenas noticias y es que mi equipo ha mejorado bastante gracias a que tenemos dos nuevos Pokémon. Bueno, no nuevos, pero sí mejores. ¿A qué me refiero? Estaréis preguntando. Pues es que ya por fin he podido evolucionar a Graveler en Golem y a mi Cadabra en Alakazam, así que ahora el equipo es mucho más poderoso. Y he podido hacer los intercambios gracias a un suscriptor, de hecho que lo puse por Twitter, a ver si había alguien disponible y el que fue más rápido fue Vivek. Así que muchas gracias a Vivek, que es quien me ha ayudado a evolucionar a estos dos Pokémon. Y bueno, ya que tenemos este equipazo, vamos a empezar el capítulo de hoy, que se vienen bastantes combates. Así vemos en acción a Golem y Alakazam. Quiero luchar con los dos. Y vamos allá. Vamos a la ruta 8 y a ver qué tal se portan mis Pokémon. ¿Qué Pokémon es mono? Redondo y recuerda a un muñeco de peluche. ¿Yiglepuff? Yo creo que sí, ¿no? La modelo Geno te desafía un Pokémon. Vale. Y es un Clefairy. Pues no, no se refería a Yiglepuff. Bueno, nos hemos quedado ahí, ¿no? ¡Vamos, Golem! Primer combate de Golem. Nos enfrentamos a un Clefairy de nivel 26. Vas a sufrir, ¿eh? ¡Avalancha! ¡Vamos, Golem! Demuestra tu poder. ¡Vamos! Casi se lo carga de una. Bueno, le ha hecho retroceder. No le va a dejar ni atacar. Eres buenísimo, Golem. Eres buenísimo. Derribo para no fallar. Y le dejamos fuera de combate a Clefairy. Buen combate, ¿eh? Muy buen combate. Empieza fuerte, Golem. Ya basta. No seas cruel con mi Clefairy. Nos dan 1500 Pokédólares. Vamos a hacer otro combate con Golem. Y después veremos a la Kazama en acción, ¿eh? Hasta puedo capturar algún que otro Pokémon por aquí. Vamos a ver qué Pokémon me salen. Raticate. Una Pokémon para mí. Piedra Fuego. Genial. Para poder evolucionar a un Pokémon de tipo Fuego. Bueno, aquí hay un montón de Raticates. ¡Eh! Estoy capturando un montón de Pokémon. ¡No me incordies! Madre mía, no está de buen humor, ¿eh? Vale, vale. Pues a luchar. La entrenadora Wai Carmen te desafía a dos Pokémon. ¿Podrán con mi Golem? ¡Un Cadabra! Bueno, yo tengo uno mejor que ese, ¿eh? El mío tiene dos cucharas. ¡Vamos, Golem! ¡Avalancha! A Cadabra sí que me lo puedo cargar de una. ¿Destillo? ¿En serio? Pues nada, me deslumbra. Y me ha bajado la precisión. Mmm, Avalancha... ¡Ah! Hemos fallado. Entre que ya podemos fallar de por sí, porque el ataque no tiene un 100% de precisión. Y que encima me ha hecho el destello. A lo mejor es complicado golpearle, ¿eh? ¡Sí, Corrayo! Mucho cuidado. ¡Uf! Casi media vida. Avalancha, volvemos a fallar. Esto no me gusta ni un pelo, ¿eh? Vale, voy a intentar hacer otra Avalancha. Y en caso de fallar, pues cambiaré. No quiero hacer derribo, porque me hago un poco de daño. Y viendo que me ha quitado casi la mitad de la vida, no vaya a ser que me muera yo mismo, ¿no? Por golpearme. Así que voy a hacer Avalancha, que lo más seguro es que falle. Por la poca precisión que tenemos ahora mismo. 10 de vida. Avalancha. Ahí está, evita el ataque. Le ha funcionado la estrategia del destello, ¿eh? Vaya, tío. Vale, pues sacamos a Arcanine. Verás tú. Te va a gustar más bien poco el mordisco que te voy a dar, cadabra. Vamos, Arcanine. Vale, sí, Corrayo. No creo que me quite tanto como a Golem. Hace daño, ¿eh? Hace bastante daño este cadabra. Venga, mordisco. Otro psico, Rayo. Es más rápido. Madre mía, la que me está dando este tío. Venga, hombre, vete ya a dormir. De una me lo cargo, ¿no? Vale, perfecto. Madre mía. Este cadabra estaba cabreado o algo, ¿eh? 391 puntos de experiencia. Y para Golem también. A ver, que me sacas un Machop. Esto es el Pokémon perfecto para sacar a la Kazan. Vamos a ver qué tal a la Kazan. Tío, es brutal, ¿eh? Además tiene un ataque especial... ...que da miedo solo de pensarlo. El daño que hace este Pokémon. Vamos con... Psico, Rayo. Por cierto, al evolucionar he aprendido Paz Mental. Psico, Rayo. Bueno, me lo cargo de dos golpes, que tampoco está mal. Madre mía, nueve de vida. Otro psico, Rayo. Menos mal que soy más rápido. Y gracias a la velocidad puedo acabar con este Machoke. Pero esta entrenadora lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Me ha dejado tocados a varios Pokémon. Golpe crítico ahora que no me hace falta. Siempre pasa, ¿eh? Cuando no nos hace falta crítico, lo damos. Y cuando hace falta, no. Chance nivel 29. Al final era yo el incordio. Mucho dinero y 5 Ultra Balls. ¿Qué dices? A lo mejor por eso... Por ser tan difícil, por así decirlo. O tan fuerte sus Pokémon me ha dado una recompensa bastante alta, ¿no? 5 Ultra Balls y 2.900 Pokédolares. No está nada mal. No nos vamos a quejar. Vamos a curarnos. Sí. Vale. Y la próxima evolución que me gustaría ver es la de Charmeleon en nuestro poderoso Charizard. Además, podremos volar con él. Y tengo unas ganas increíbles de poder ir sobre Charizard. Vamos a poner primero a la Kazan. A ver, le movemos. No, pero la caja, ¿no? Al equipo, por favor. A la R. Ahí está. Vale. Y vamos a continuar por la ruta 8. A por el siguiente entrenador. ¿Qué es este hombre de aquí? ¡Soy un Jugón errante! A ver qué me tienes preparado. El Jugón Norbert te desafía. ¿Un solo Pokémon? Shikin. Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos con Alakazam. Quiero aprender Psíquico. Porque ya Psicorrayo se va quedando... ¿Qué dices? ¡Nivel 35! No podemos con Alakazam, ¿eh? Yo creo que me mata de un solo golpe. ¿Qué hablas? ¡Guau! A ver si Chansey le aguanta bien. Aunque no sé. Vamos a ver. Yo creo que voy a tener que volver a cambiar, ¿eh? Porque Chansey es buena en defensa especial. ¡Perforador! Ese ataque mata de un golpe. Si golpea, mata. Da igual cuánta vida tengamos, da igual nuestro nivel. Si nos golpea con Perforador, nos deja fuera de combate de un solo golpe. Vamos a hacerle movimiento sísmico. Perforador. Míralo. Me ha golpeado. Hasta luego. Un golpe fulminante. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué hace un Shikin al nivel 35 aquí? ¡Guau! Dios. No sé si tendrá ataques de agua. Voy a confiar en que no tiene ataques de agua. Ahora me sorprende con Surf o algo así. Venga, golem. Vamos a hacerle avalancha. ¡Oh, me autodestruyo, eh! Como me caliente mucho, me autodestruyo. Verás tú dónde acaba el pececito. Perforador. Madre mía. Da miedo, ¿eh? Avalancha, ¿cuánto le hago? Bueno, le hago bastante. Lo que pasa es que al ser más lento que Shikin... ...no aprovechamos la avalancha bien... ...porque no le puedo hacer retroceder. Al atacar, segundo. Perforador, fállalo. Vale. ¡Uf! ¡Oh, hemos fallado! Venga, avalancha. ¿Me va a hacer solo perforador? ¿Solo tiene ese ataque o qué? Y vuelve a acertar. Madre mía. Hasta luego. Hay que ver con perforador, ¿eh? Vale, pues vamos con Alakazam. Yo creo que solo tiene ese ataque. No hace otra cosa. Y sería muy raro que me golpease dos veces seguidas. Sería bastante raro, ¿eh? Así que yo creo que ahora va a fallar. Y de dos Shikorrayo puede que me lo cargue. A ver cuánto le hago. ¡Uf! Mira, no le quedan más movimientos. Solo tiene perforador. No tiene ningún ataque más. Pero ¿cómo me ha quitado tanto? ¿En serio? Con Force Geo me ha quitado prácticamente el 60% de mi vida. Madre mía. Vale. Acabemos con esto ya. Sí, con Rayo. Y no lo aguanta. Tiene poquita vida porque se ha hecho daño con el Force Geo. Y se ha ventilado un par de Pokémon, ¿eh? Con el perforador. Vaya, tío. He dejado pasar una gran oportunidad. 4.200 PokéDólares. Otra cosa no, pero me van a hacer rico, ¿eh? Vale, me curro en el centro Pokémon y continuamos. Volvemos a estar llenos de energía. Buen combate. La verdad es que ha sido una pasada. Y eso que solo tenía al Seekin al nivel 35 con perforador. Pero bueno, ha estado guay. Vamos a por este hombre. Parece que sabes mucho sobre Pokémon. Pero ¿qué tal se te da la ciencia? Pues hombre, bien. ¿Por qué? A ver qué Pokémon me traes. Madre mía, tu cara, tío. Da mal rollo, ¿eh? Adrián. Koffing. Bueno. Pues vamos con Alakazam. Yo creo que no tendremos muchos problemas aquí. Vamos con Psicorayo. Ahí lo tenemos. Y fuera de combate. Es súper eficaz, así que Koffing no ha podido aguantar a Alakazam. Y ganamos el combate. Muy buena. El cerebrito Adrián ha perdido. Vaya error de cálculo. Trae para acá esas Pokéballs. Que me hacen falta para capturar muchos Pokémon. Y aquí abajo pues hay nido de Raticates. Como ya hemos visto. Y algún Pidgeotto hemos visto también. Velocidad X. Pero no hay ningún Pokémon que me llame la atención ahora mismo. La verdad. Si no me he metido otra vez. Pero ojo, ¿eh? Otro jugón. Tendrá algún Pokémon así poderoso también. Muy bien. Como en un juego al azar. Probemos suerte. Bueno, probemos suerte. Igual tiene algún Pokémon con metrónomo. Vete tú a saber, ¿eh? Eusebio. Un solo Pokémon, tío. Un Raihorn. Nivel. Vale, vamos con el Akazam. ¿A qué nivel tienes ese Raihorn? 35, tío. Igual tiene Perforador también. No sé, ¿eh? Voy a hacerle Psicorrayo. A ver qué tiene con este Raihorn. Me lo cargo de dos. Perforador. Míralo, tío. Y acierta. En serio. Tío, qué mala suerte tengo. Venga ya. Si llega a fallar este ataque y no me mataba. Pero, ¿qué le pasa a estos hombres? Solo van con un único Pokémon con Perforador. Ya está. Es toda su estrategia. Vaya, tío. A ver, me lo cargo de una. ¿Con quién le puedo dar un golpe fulminante? Vamos con Eevee. Cambiar. Vale, con nuestro Absorbeal más. Será más que suficiente. Allá vamos. Es que me sacan hasta tres niveles a mi Eevee, ¿eh? Está súper bien de niveles de Raihorn. Lo bueno es que me tiene que dar mucha experiencia y mucho dinero. Por haberle ganado. Bueno, 240 puntitos de experiencia. Uy, no me sonríen los dados. 4.200 Pokéolares. Y otras tres Pokéballs. Vale, pues es el momento de cambiar los Pokémon. Para no ir otra vez al centro Pokémon. Ya me espero un poquito. Sacamos a Golem. Y vamos a luchar por aquí. En los combates necesitas una buena estrategia. Vale, a ver. A ver qué tal contra este estratega. El técnico Ladis te desafía. ¿Un solo Pokémon? Un Jolteon. Qué bonito, ¿eh? Me encanta Jolteon. Es uno de mis Pokémon preferidos también. Y es una pasada, tío. Al menos de primera generación es uno de los que más me gustan. Vale, vamos con Avalancha. A ver si aprendo terremoto. Pin Misil. Eso ni cosquillas, ¿no? No, no me hace mucho. Vale. Avalancha. Yo le voy a destrozar. Me lo cargo de dos. Incluso le voy a hacer un derribo para no fallar. Ya que Avalancha puede fallar. Y con derribo le fulminamos del todo. Vamos, Golem. Dale el golpe definitivo. ¡Boom! Jolteon fuera de combate. Así se hace, amigo mío. Nivel 30, ¿no? Ahí está. Vale, tenemos de PC casi 800. Hay que subírselo, ¿eh? El técnico Ladis ha perdido. No tiene ninguna lógica que haya perdido. Hombre, te he sacado un Pokémon de tipo... Roca contra Jolteon. Poco podías hacer, ¿eh? Roca-Tierra, además. ¿Se viene combate doble? Vamos a ver. Estábamos exhibiendo nuestros Pokémon. ¿Quieres participar? No sé si es combate doble o primero con una y luego con la otra. Vale, va a ser primero contra esta y luego contra la otra chica. Pikachu. Pues la otra tendrá a Eevee, ¿no? Yo creo que sí. Vamos con Golem. Deberíamos de tener cero problema. Avalancha. Rayo, no me afecta, Pikachu. Ahí va mi Avalancha y fuera de una. Muy buena. Vale, pues más experiencia. ¿Cómo te has pasado con mi precioso Pokémon? A ver, es que es lo que hay. En un combate Pokémon hay que dar el 100%. No puedes pedirme que no vaya con todo. Si no, no luches. Vamos a por la siguiente. Miau es muy mono. Miau, miau. ¿Tiene un miau? Esperaba a Eevee, sinceramente, aquí, ¿eh? La chica Andrea te desafía. Tres Pokémon. Esta nos tiene solo uno. ¿Tendrá triple miau? Pues no quiero tus días de pago, miau. Así que voy a intentar acabar contigo antes de que me pegues. Aunque no sé si soy más rápido. Yo creo que no, ¿eh? De hecho, no. No lo somos. Golpes Furia. Me quita un PS. No tiene mucho daño. Y aparte, es poco eficaz. Mi Avalancha sí que le va a destruir. Ahí está de una, tío. Qué buena, Golem. Qué buena. La verdad es que se nota bastante el cambio de tener a Graveler a Golem. El Golem es mucho más poderoso. Otro miau. Lo dicho, triple miau. O igual me sorprende y me saca a Persian, ¿eh? El último Pokémon. Miau evolucionado. Podría ser. Yo sigo con mi Avalancha. Sorpresa, no me lo creo. Me hace retroceder. Golpe crítico, ¿de verdad? Me ha hecho un golpe crítico de tres PS. Alucinante potencia. Golpes Furia. Si es que no me haces nada. ¿Quién araña una piedra? Me lo puedes explicar. Nadie. Avalancha. Y ya, tu casa. A ver, tendrá Persian, ¿no tendrá Persian? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esta chica viene con el triple miau. Y fuera. Míralo. Triple miau. A lo mejor es más nivel, ¿eh? Eran 25 estos dos miau. Es nivel 25 también. Así que tiene tres. Tres miau iguales. Pues los tres van a caer de un solo Avalancha. Día de pago. Un PS. Da igual con qué me pegues. Me quitas un PS. A no ser que sea crítico. Que entonces me quitas tres. Como me ha hecho con sorpresa. Pero vamos, combate fácil para Golem. Los miau no pueden con él. Y hemos farmeado un poquito más de experiencia aquí. Mi estrategia no ha servido ante miau. Parece que iba a Ñan cambiando las palabras. 500 poké dólares. Y tres pokéballs. Vale, vamos a coger esta pokéball de aquí. Esto para mí. Seta grande. Pues mira, ya tengo comida o cena. Y ahora, vámonos de aquí. O este también quiere luchar. ¿Tú también quieres luchar? Al combate. Me gusta tanto estudiar como los pokémon. Vale. Pues vamos al combate. ¿Qué me traes? El cerebrito Leste desafía. Un solo pokémon también. Y es un Magnemite. A los cerebritos les gustan los pokémon eléctricos. El otro tenía a Jolteon. Y aquí nos traen a Magnemite. Pues para Golem... ¿Qué quieres que te diga? Esto no... No es un buen contrincante. No puedes hacerme nada con un pokémon eléctrico. Bomba Sónica. Aunque hace daño, ¿eh? Hace daño. Como falla alguna avalancha, estaremos en problemas. A ver si le hago retroceder al menos. Así no me golpea. Yo confío. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Vale. No me la voy a jugar, ¿eh? Yo creo que de un derribo me lo cargo. Si me aguanta el derribo, me deja fuera de combate. Pero es que si hago avalancha y fallo, me deja fuera de combate también. Así que vamos con todo. A por el derribo. ¡Venga, Golem! ¡Golpéale fuerte! Ahí está. Ahí te quería ver. Ahí te quería ver yo, amigo mío. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! Primer vídeo con él. Y está demostrando que es una máquina, ¿eh? Charmeleon sube al nivel 26. ¡Furia Dragón! Sí, sí, por supuesto. ¡Furia Dragón para estos niveles viene bestial! Porque quita 40 PS. Que es una locura. Le voy a quitar gruñido. Sí. Y aprendemos Furia Dragón. Arcanine nivel 26. Y les ha perdido. Blanco y en botella. Mejor dedicarme al estudio. Hombre, que no pasa nada por perder un combate Pokémon. Puedes seguir intentándolo. Un poco pesimista este hombre, ¿eh? Vale. Vamos a ir por aquí. No sé si me dejaban pasar. Tengo que montar guardias, pero me muero de sed. Lo que yo daría por una tacita de té. ¡Alto! Me temo que no se puede pasar. Necesitamos el té para poder pasar por aquí. Vale, pero aquí sí puedo entrar, ¿verdad? Hola, señor. Dicen que hay un Pokémon durmiendo a pierna suelta cerca de Ciudad Afulona. Es Snorlax. ¿Qué ganas tengo de capturar a Snorlax? Madre mía. Además que lo podemos usar de montura también. Te lo juro que tengo muchísimas ganas, ¿eh? De ir sobre Snorlax. Precisión X. Los objetos X, la verdad es que los suelo utilizar poco. No sé por qué, pero... Pocas veces los he utilizado yo en combate. Prefiero utilizar movimientos que me mejoren las estadísticas... A utilizar un objeto, la verdad. ¡Hola! El centro comercial de Ciudad Afulona tiene de todo. ¿Sueles pasarte por allí? Pues todavía no hemos ido en el juego, pero hay que ir. Porque la verdad es que venden un montón de cosas. Aunque no sé cómo voy de dinero. Eso también hay que verlo. Vale, cogemos esta Pokéball. Un Elixir. Y vamos a luchar contra esta chica. ¿Cuántas medallas de gimnasio tienes? Pues unas cuantas. ¿Ey tú? No me responde. Directamente vamos al combate. Vale. Entrenadora guaya, rate te desafía. Tres Pokémon. Raichu. ¿Qué le pasa a la gente hoy con los Pokémon eléctricos? Vale. Vamos, Golem. Bueno, que estaba muy tocado con Golem. No me he acordado. 16 PS. Vamos a cambiar. Sacamos a Chansey. Espero que no tenga demolición o algo así. Este Raichu. Si tiene rayo no me preocuparía. Porque los ataques especiales los aguantamos muy bien con nuestro Chansey. Ataque rápido. A ver si me duele, no me duele. Me hace bastante daño. Pero porque ha sido golpe crítico. Vale. Me toca a mí. Vamos con movimiento sísmico. Pantalla de luz. Me da igual. Con movimiento sísmico le hago mi nivel en daño. Es decir, soy nivel 28. Soy. No lo sé. Pues le haré eso en daño. Lo que tenga yo de nivel. 29. Pues le quito 29 PS siempre. Se ponga todas las barreras que se ponga. Me da igual. Ataque rápido. Ahora me va a hacer bastante menos. Vale. Movimiento sísmico. Me lo cargo de tres. Y este es nuestro gran Pokémon defensivo. Nuestro as en la manga. Voy a tirarme un huevito. Por si me da un susto este Raichu con otro crítico. Ahí tenemos nuestro huevito. Y nos curamos. Y aquí no ha pasado nada. De 50 PS me pongo en 146. No me tiro otro. Pero podría, ¿eh? Podría tirarme otro huevito. Y ponerme full de vida. Ataque rápido. Vale. Movimiento sísmico. Y estás fuera. Ahí está. Muy buena Chansey. Vamos a sacar a Charmeleon ahora, ¿eh? Quiero hacer la Furia Dragón para ver la animación. Y aparte que es un ataque buenísimo. Dugtrio. Pues contra Dugtrio no es la mejor opción. Sinceramente. No, no es la mejor opción. Vamos a sacar a nuestro Eevee. Nuestra Eevee. Allá vamos. A ver a qué nivel tiene Dugtrio. Yo creo que me lo cargo de una. Nivel 29. Bueno, no debería darme problemas. Terremoto. Cuidadito. Aguántalo, Eevee. Me ha hecho bastante daño. Madre mía, pues aguanta bien. Lo bueno es que me curo. Entonces aquí no ha pasado nada. De 62 PS me pongo en 81. Pantalla de luz. Por eso le he quitado tan poco. Ya decía, yo digo, ¿qué defensa tiene este Dugtrio? ¿Cómo? Vale. Atacamos por la cara. Eevee es una caja de sorpresas, ¿eh? Aparte de que está rotísima y que es súper buen Pokémon. De vez en cuando, pues los Pokémon enemigos no pueden atacarme por la cara, como ahora. Acude nuestra llamada o algo así. Sale un corazóncete. Y atacamos primero. Pues muy bien. Mira, nivel 33. Acabamos prácticamente con toda la vida. Es que tenemos ya 1050 de PC. Va subiendo muy rápido. Me saca un Shield. Tampoco es la mejor opción, pero le he dicho que iba a sacar a Charmeleon. Así que vamos con Charmeleon. Aunque, ya digo, no es la mejor opción de todas. Pero bueno, vamos con Furia Dragón y yo creo que me lo cargo de dos. Porque seguramente tenga más de 40 PS. Pero no creo que tenga más de 80, Sil. A no ser que tenga mucho nivel. Nivel 28 yo creo que no va a tener más de 80 PS. No lo sé, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Furia Dragón. Aquajet, tío. Tiene ataques de agua, obviamente. No me mates. Vale. Por los pelos. Furia Dragón. Lo que hay que hacer, ¿eh? Para ver la animación. Dios, cómo mola. Pues sí tiene. Sí tiene más de 80 PS. No me lo cargo de otra. Y encima el tío con Aquajet es más rápido que yo. Vaya, hombre. Bueno, hemos visto la animación, gente. Pero si no queremos sacrificar a Charmeleon, hay que cambiar. Con Aquajet... Pues ahí vi. No nos queda otra. Le metemos un Yolteo Parálisis y a dormir. Allá vamos. Aquajet. Y ahora vamos con Yolteo Parálisis. Es más rápido por su habilidad, que esa habilidad de ataca primero. Pero igualmente esta se acaba dosil. Buen combate. La entrenadora Guayarrat te ha perdido. ¡Hala! Eres más fuerte de lo que pensaba. Hombre, pues claro. Cinco Ultra Balls. Y a ver qué Pokémon me salen por aquí. Ojo. No quería entrar. Vale. Pidgey, Pidgeotto, Bullpix. A Bullpix... ¿Le tenemos? No lo sé, pero igualmente vamos a capturar a un par de Pokémon. Nos viene bien también para ganar experiencia. Y que hace tiempo que no lanzamos Pokéballs, ¿eh? Bueno, me salen rojo. ¿Qué dices? A ver, voy a cambiar. Tengo 213 Pokéballs. ¡Qué locura! Vale. Vamos con Super Ball. Allá vamos. Genial. No hemos perdido el toque. Vamos, Bullpix. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Qué buena, Chequio! Bullpix atrapado. Estamos a puntito de subir de nivel con el Akazam. Vale. ¿Qué más aparece aquí? Raticate, Pidgeotto... Bueno. Vamos a intentar capturar a Pidgeotto porque al ser grande... Me da más experiencia. No te muevas. No te muevas. A ver si va al centro. ¡Ahora! ¡Oh, vaya! ¡Qué tiraco, eh! Un tiro directo. Vamos. Tiene que entrar. ¡Tiene que entrar! ¡Sí, señor! Dos de dos. Muy buena, Pidgeotto. ¿Cuánta experiencia me das? ¡650. Se nota un montón cuando el Pokémon es grande o pequeño y aparte evolución. Es que te dan un montón de experiencia. ¡Tierremoto, sí! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Claro que quiero sustituir un movimiento, por favor! No me preguntes eso. Vamos a quitar Derribo. Sí. Y por fin tenemos Terremoto. Nuestro ataque estrella, eh. Genial. ¡Madre mía, Golem! ¡Cómo se ha puesto ahora mismo! ¡Canto para dormir! ¿Qué tenemos con Chansey? ¿Le podemos quitar Látigo? Sí. Venga. Ahí está. ¡Canto! Pidgeotto lo mandamos a la caja. Y a ver qué más me sale por aquí. Si sale algún Pokémon interesante... No. Vamos a luchar contra este tipo. Aunque a ver cómo estoy con mis Pokémon, eh. Estaba bastante tocado. Voy a curarme, yo creo. Porque ya estamos en la ciudad, ¿verdad? Voy a curarme. De hecho, tengo aquí el centro Pokémon. Me curo y luchamos contra ese entrenador. Así vemos el Terremoto de Golem. ¡Tin, tin, ti, ti, tin! Tus Pokémon han recurrado toda su energía. Muchas gracias. Y ahora vamos al combate definitivo. Estos combates algunos son complicados. Otros no tanto, pero por lo general... ...suelen ser complicados. Venga. A ver qué tal. Un pequeño sendero que conecta dos pueblos. Esta ruta 7 es bien bonita, ¿no crees? Bueno, dime. ¿Estás preparado? ¡Combatamos! Es hora de dar todo en una sesión. Sesión combate. Llámalo como quieras. Es arte. Venga. Nos ponemos serios entonces, ¿no? A dar el 200%. Instructor Santi. Dos Pokémon. Vale. Un Farfetch'd. Bueno, ese Farfetch'd... No le puedo hacer terremoto, pero con Avalancha me lo cargo de una. A ver si no fallo. Avalancha. Hoja afilada. ¿Tiene un... ¿En serio ataque de tipo planta? Me ha sorprendido eso, ¿eh? Avalancha. ¡Qué buena golem! No ha fallado. Y se lo carga de una. Farfetch'd fuera. A ver cuál es su segundo Pokémon. Tienes cara de tener a Kangaskhan. ¿Qué vas a sacar? Charmeleon sube al nivel 27. ¿En serio, Wigglytuff? Vale. Pues seguimos. Espera aguantarle. Ya veremos. Vamos con terremoto. ¡Venga, golem! ¡Golpea fuerte! ¡Madre mía! Más de la mitad de la vida. No. Y acierta tanto, ¿de verdad? Me ha dormido. A ver si... No me mata. Terremoto. Estamos durmiendo como un tronco. ¡Despierta, golem! No puede oírme. Imagen. Eso no me hace mucho. Vale. Siguiente turno. ¡Venga, golem! ¡Despierta! Hay que ver cómo le gusta dormir. Bueno. Si sigue con imagen, no me preocupa. No va a acabar conmigo. Tercer turno. Sigo dormido como un tronco. Ya está bien, ¿no? Más imagen. Vamos, golem. Vas a estar dormido los cinco turnos. Vale, al cuarto se ha despertado. Terremoto. Y acaba el combate aquí. Buenísima. Se ha portado muy bien golem en el vídeo de hoy. Y encima ha aprendido Terremoto. Es que nos ha salido todo perfecto. Alakazam nivel 25. Y el instructor Santi ha perdido. Ha sido una sesión excelente. ¿3.000 PokéDólares? Nos hemos hecho ricos en este vídeo. Hemos ganado un montón de PokéDólares. Gracias por tan magnífico combate. Toma esto, te lo mereces. Y me ha dado la MT-12 Imagen. La MT-12 te permite enseñar a un Pokémon el movimiento Imagen, que duplica la potencia de los ataques del Pokémon si este sufre algún problema de estado. Y ahora que ya hemos llegado hasta Ciudad Azulona, que por lo que vemos está plagada del Team Rocket, dejaremos este vídeo por aquí en el siguiente capítulo. Tendremos que enfrentarnos a todos ellos para salvar a Kyubon. Hoy hemos estado luchando un montón. Hemos visto a Golem en acción, ha aprendido Terremoto y aparte hemos vencido a varios entrenadores interesantes, como los jugones que tenían a Seekin con Perforador y a Raihorn con Perforador. Dios mío. Nivel 35 iban con un único Pokémon y aparte un solo ataque. Están muy locos, ¿eh? Pero bueno, ha estado muy guay el capítulo de hoy, me ha gustado mucho. Y en el siguiente nos vemos derrotando a todo el Team Rocket. Dejad un buen me gusta para apoyar Pokémon Let's Go Eevee. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!